Cada país latinoamericano tiene alguna similitud con una región de los Estados Unidos. Veamos si cada país latino fuera un estado de Estados Unidos. Cuba, si fuera Estados Unidos, ya sea por proximidad o por la grandísima cantidad de cubanos que hay viviendo en el lugar, sería el estado de Florida. Chile, por estar en el top de países más fríos de Latinoamérica, si fuera un estado de Estados Unidos, sería Alaska. México, en Estados Unidos, sería Nuevo México, ya sea por su nombre, por la cercanía al país, sus paisajes o por tener a día de hoy el 50% de la población latina de la cual casi todos son de origen mexicano. Venezuela, por su actual situación socioeconómica o de seguridad, sería Mississippi. República Dominicana, si fuera un estado de Estados Unidos, debido a la gran cantidad de personas que tiene, sería New York, existiendo en el lugar directamente barrios enteros dominicanos. Brasil, por el clima caluroso, las playas o la diversidad de ecosistemas y demás motivos, sería la California de Estados Unidos. El Salvador, entre otras cosas, por la gran cantidad de salvadoreños en proporción viviendo en el lugar, sería Virginia. Puerto Rico, al formar parte literalmente de Estados Unidos, sería Puerto Rico. Nicaragua, ya sea por temas económicos como por su semejanza geográfica, sería Carolina del Sur. Ecuador, entre otras cosas, por la gran cantidad de ecuatorianos que hay, sería New Jersey. Guatemala, teniendo en cuenta distintas características como su geografía territorial con líneas rectas, sería Oklahoma. Argentina, ya sea por su importancia en la región, por su relevante población o por ser una región fría, sería Illinois. Panamá, debido a su buena situación económica o su tamaño en Estados Unidos, sería Connecticut. Colombia, ya sea por ser uno de los lugares con más colombianos en proporción, por su situación hacia el océano u otras características similares, sería Carolina del Norte. Bolivia, haciendo un paralelismo con los Estados Unidos, teniendo en cuenta distintos factores económicos o geográficos, sería Idaho. Uruguay, por su buena situación social y económica, su pequeño tamaño o situación sobre el océano, en Estados Unidos, sería Massachusetts. Costa Rica, ya sea por su situación sobre el océano, por su clima, economía o tamaño, sería el estado de Maine. Paraguay, por sus características geográficas de interior y su situación socioeconómica, sería Iowa. Perú, ya sea por temas demográficos o por otros motivos, en un paralelismo con Estados Unidos, sería Texas. Honduras, por su situación física, social y económica, en Estados Unidos, sería Alabama.